Hola a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un vídeo de información de última hora aquí en Habitantes TV porque gracias a un tuit de un desarrollador de Apple, pues hemos podido confirmar los modelos, las versiones en las que vendrán los futuros iPhone 7S y iPhone 8 una información que hasta el día de hoy pues estaba un poco en el tintero, en el aire, pues hoy se ha podido confirmar gracias a este tuit y hoy me gustaría pues analizarlo con todos vosotros y comentaros los modelos en los cuales va a poder ser comprado el futuro iPhone 8 y iPhone 7S ¡Comenzamos! Como estamos viendo ahora mismo en pantalla, amigos y amigas, este ha sido el tuit de Guillermo Rambo en el que pues se mostraba las diferentes versiones del iPhone X que vienen siendo pues el cómputo de los iPhone 7S y iPhone 8 justamente esta filtración pues vino del propio iOS 11 y es que como todos sabéis el nuevo sistema operativo de Apple pues es el que está realmente, es la fuente de información que nos está ratificando los diferentes rumores que veníamos diciendo hasta el día de hoy y como podemos comprobar en este tuit, amigos y amigas, pues se muestran nueve tipos, nueve modelos diferentes de los iPhone X que viene siendo como os acabo de comentar ese cómputo del iPhone 7S y del iPhone 8 entonces por lo tanto, pues mediante el descarte podemos llegar a reconocer estos nueve tipos y cuáles son para cada uno es decir, qué tipo es para iPhone 7S y qué tipo es para el iPhone 8 vamos a comenzar con los iPhone 7S como podemos comprobar, pues podemos intuir que el del iPhone 7S pues vendrá uno de 4,7 pulgadas de 32 GB de almacenamiento interno otro iPhone 7S de 4,7 pulgadas de almacenamiento interno otro iPhone 7S de 4,7 pulgadas y 256 GB de almacenamiento interno y también después habrá la versión Plus de los iPhone 7S, el iPhone 7S Plus de 5,5 pulgadas de 32 GB de almacenamiento interno el iPhone 7S Plus de 5,5 pulgadas con 128 GB de almacenamiento interno el iPhone 7S Plus de 5,5 pulgadas y 256 GB de almacenamiento interno como podemos comprobar, si hacemos un cómputo, si sumamos todos estos modelos que acabo de comentar pues sobrarían dos es decir, de los iPhone X 1, iPhone X 2, iPhone X 3, pues completaríamos hasta el iPhone X 6 y por lo tanto pues nos sobrarían esos dos iPhone X que se denominan así para ese lenguaje clave del propio Apple pues justamente esas dos versiones que nos sobran, esos dos modelos que vemos aquí en esta imagen que nos sobran, pues serían para el iPhone 8 y por lo tanto podríamos confirmar que el iPhone 8 pues vendría en dos modelos diferentes un iPhone 8 normal, se espera que sea de 128 incluso, 256 GB de almacenamiento interno y el iPhone 8 Plus que también sería de incluso 256 GB de almacenamiento interno porque como ya todos sabéis y hemos contado aquí en este canal el iPhone 8 vendrá solamente en una única versión de almacenamiento interno pero vendrá en dos versiones según la pantalla y según las dimensiones el iPhone 8 normal y el iPhone 8 Plus algo que veníamos contando y diciendo pues se puede llegar a confirmar gracias pues a este desarrollador que ha publicado pues este tuit en el que se muestra por lo tanto los diferentes modelos de los cuales se habla en el sistema de archivos en el iOS 11 como ya sabéis el iOS 11 pues va a ser el nuevo sistema creativo que van a albergar los nuevos iPhone 7S y iPhone 8 y por lo tanto gracias a esta filtración pues ya podemos confirmar los modelos en los cuales estará disponible los futuros Book Insignia de la manzana así que amigos amigas como acabáis de comprobar información de última hora pero y es más información bastante coherente porque el propio Guillermo Rambo pues dice que son fiables estos datos y que podemos confirmar al 100% y que podemos hablar de casi oficiales estos datos porque son datos del propio iOS del propio sistema de archivos del propio sistema creativo de Apple así que amigos amigas sin más lecciones nos despedimos información de última hora y ampliaremos esta información cuando tengamos más novedades ya sabéis que le podéis dejar un muy buen like y si por favor os gusta el contenido de este canal no olvidéis suscribiros aquí a Habitantes TV como siempre nos vemos en próximos vídeos ¡Chao!